Música Justicia, 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 justicia.... Aunque vaya al vecino caerán. ¡Aquí, allá, al vecino caerás! ¿Se va a apoyar, digamos, la comisión que usted preside, de qué manera se va a apoyar a los familiares? Indudablemente nosotros pertenecemos a una instancia, la instancia de prevención, sanción y erradicación contra la violencia de la mujer. Ya nosotros estamos exigiendo, mediante una carta formal, de la sugerencia de la mujer, para hacer llegar justamente a la policía y a la fiscalía para que aceleren este procedimiento. Indudablemente a todos nos está, ya ha pasado más de 24 horas y no se tiene al presunto homicida ya entre las rejas para poder hacer las investigaciones del caso. Aún, indudablemente, los familiares están teniendo también algunos trámites engorrosos que nosotros debemos, mostramos de forma humana, ¿no? Deberíamos más bien apoyarlos a que todo sea más rápido. Sin embargo, ellos tienen que pasar todo el proceso de estar viendo a su hermana, en este caso a la hermana que está realizando todos los trámites, a la hermana, a la sobrina, en esta situación. Entonces, eso es por eso que nosotros aquí estamos, a pesar de toda la patricidad que puedan haber, porque se debe concientizar a toda la población que esto no está bien. Como les digo, no hay justificación para lo que ha ocurrido el día de ayer. Y nosotros, como Comisión de la Mujer, ya presentamos un comunicado para qué? Para que justamente hace presión, hace presión a nuestras autoridades competentes y a su vez, como les decía, mi instancia ya también está realizando los trámites correspondientes. Regidora, ¿cuál sería la recomendación si hay temas o indicios en una familia en este momento, lo que ha sucedido ayer? Indudablemente, nosotros tenemos diferentes instancias que articulamos. Por ejemplo, el centro de emergencia mujer, la línea 100, que automáticamente a pesar, como les digo, de esta pandemia están yendo a los domicilios a visitar. Las municipalidades también tienen un área mujer para que puedan dar ese soporte, no solo jurídico, porque recuerden ustedes que tiene un problema emocional, psicológico tremendo, la mujer que está pasando por esto. Y muchas veces ella es minimizada, y eso hay que entenderlo. Muchas veces digo, pero ¿por qué no denuncia? Porque se encuentra en un estado emocional muy, muy indefenso, ¿no? Que muchas veces el agresor le minimiza, como les digo, y eso hace que no quiera acceder a las diferentes instancias. Pero para eso hay una hermana, hay un primo, hay una madre que puede apoyarle. No estamos solas, estimadas amigas, no estamos solas. Estamos aquí para apoyarnos, ¿no? Los hombres también cumplen un rol importante. En este caso todos ustedes son periodistas y nos están apoyando a difundir esto. Estoy segura que también en su casa están enseñándoles a sus niños que no está bien. violentar, ni para un niñito, ni para una niñita. Y ese es el mensaje que hay que transmitir siempre. Ustedes van a seguir de cerca, están todos con la policía, con todos los otros. Y totalmente, sí, todos nosotros estamos siguiendo el caso. Tenemos, como les digo, todo un grupo humano de personas que conozco muy bien las leyes, como por ejemplo, quien se fue de la representante de ODM, representante de ODM, que están siguiendo muy de cerca el caso también. Entonces todos nos estamos acompañando, tenemos un acompañamiento también a los familiares. ¿Han indicado de que la policía les habría puesto algunos inconvenientes o pretextos para indicarnos que no tienen gasolina ni prehícola para poder ver la forma de intervenir el caso? No, antes yo aprovecho primero. Acabo de hablar con el hermano. Hay 20 mil soles en las cuales se está buscando y efectivamente de recompensa para quien nos dé la ubicación. Necesitamos, por favor, como organización, necesitamos unirnos más que nunca, avisar a lo que es a Tumbes, a Piura, a Chiclayo, Moyobamba, Polo Ríos. Y es ahí donde nosotros como organización instamos a la policía que haga realmente una emergencia, una urgencia a nivel nacional. Este comunicado a nivel nacional nos va a ayudar a nosotros. Este asesino no le demos el chance ni que vaya a sacar dinero, como nos han comunicado, en Chiclayo. Y que hay la posibilidad de que efectivamente no le podamos dar. Y que el Ministerio Público, con la servilidad que le corresponde, debería tomar los hechos de las investigaciones con todo el peso y las responsabilidades. No es hora para decir que no tenemos efectivos, que no tenemos patrullera, que no tenemos gasolina, que no tenemos abogados. Yo creo que San Martín. Y por eso también invocamos a todos los congresistas que efectivamente San Martín es una área donde tenemos feminicidios. Y como área y departamento de feminicidios necesitamos la implementación. Y si la implementación va a ser como que puse la mujer, necesitamos que realmente su fiscalización ahora sea para San Martín, más con este hecho que nos ha pasado del día a día. Así que, señores, ahora es trabajo unidos todos. La prensa, los ciudadanos de todos los diferentes lugares, a nivel nacional, les pedimos que unen y que hacen nuestra voz. Porque justicia para Luna y justicia para Jenny. Eso es lo que queremos nosotros. Y agradecemos a la instancia, tanto de Lavanda y Chiclayo, de Tarapoto, y a todas las instancias que se unen en la búsqueda. Y a ustedes, que efectivamente reflejen la información para que nosotros podamos estar. Jenny, la información que le dices aquí en los estrellos de la Municipalidad Provincial. Bueno, hemos tenido indudablemente que salir de nuestras casas, a pesar de esta pandemia, porque lo que estamos viviendo hoy en día indudablemente no tiene justificación. La violencia y más aún el feminicidio de dos mujeres, una niña y una mujer, que ya sabemos cómo habrán pasado sus últimos minutos, no tienen nombre. Indudablemente nuestras autoridades competentes, la fiscalía, la policía, deben estar comprometidas con cuidarnos, guardarnos y que eso no vuelva a pasar. Nosotros como sociedad no podemos estar viviendo en una constante de violencia, en una constante de diferentes formas, acoso, figamiento y ahora muerte. La pérdida de dos vidas humanas. No hay justificación para ellos, estimados amigos. Y eso a la población, qué bueno que estemos dando su repudio, pero no solo en las redes. Enseñemos a nuestros niños, a nuestras niñas desde pequeñitos a que esto no está bien y que el sistema no esté funcionando como debe ser. Es por eso que nosotros aquí, de diferentes instituciones como la Municipalidad de La Banda, la Municipalidad de Tarapoto, organizaciones como ODM, estamos aquí para hacer mostrar nuestro rechazo. Indudablemente pedimos a toda la población que si saben algo de este presunto asesino, no duden en dar con la Policía, en dar con la Fiscalía, todo sobre este tema. ¡Policía, Fiscalía, trabajen por favor! ¡Policía, Fiscalía, trabajen por favor! ¡Policía, Fiscalía, trabajen por favor! ¿De cuántas puñaladas habría fallecido la menor? No pudiera decir, tuviéramos que esperar, aún estamos esperando el certificado de defunción. Otra de las cosas, Ministerio Público, especialmente Medicina Legal, estamos todavía en ese acto de demora. No es posible que la cita, tanto psicológica, tanto la cita, incluso necesitamos el certificado de defunción para que le puedan aceptar la acta de defunción. Y no es posible que hasta ahorita no podamos tener la acta de defunción. Y en este caso de emergencia, ahí necesitamos que tantas instituciones cumplan realmente ese rol. Y nosotros vamos a hacer que nosotros podamos estar verificando qué más falta, qué más falta. Necesitamos que Medicina Legal ya empiece a acelerar todo este proceso para que ya puedan estar tranquilos y que realmente no van a estar tranquilos las familias porque todavía está impune. Y no vamos a esperar que esto quede impune. Ese asesinato de San Martín que no se vuelva a dar. Y para que vean que nosotros también vamos a poder invocar a más personas y las cosas de la policía o de las diferentes instituciones multisectoriales no hacen las acciones que deberían hacer, especialmente en este caso de violencia. ¿El Ministerio de la Mujer está apoyando la defunción? Esperemos que sí. Nadie fiscaliza los roles de todas las instituciones multisectoriales. Esperemos que sí. Invocamos y convocamos que realmente nos puedan informar. Toda la población está preocupada en este hecho. Se trata de una madre y una hija. Puede ser de mi hija, podemos ser nosotras. Y nosotros no podemos dar. San Martín, por más que puedan decir que los hombres son machistas, no permitimos. ¿Y ustedes como varones permiten esto? No, claro que no. Oh sí, señores periodistas. Entonces, reduclequen ustedes también la información para que podamos a nivel nacional invocar a que ese asesino tiene que caer. Tiene que caer. Iniciando la lucha hasta que caiga el asesino. Así es. Iniciamos lucha hasta que caiga realmente ese asesino. Gracias. ¿Qué es lo que hay en Lula? ¿Está para ver un infiltrado?